va a ser ser participante. ¿Y que tu lugar era el que ocupó Laurita después? No, no sé. ¿O el de Flor Peña? No, ni idea. ¿Pero qué te dijo? ¿Están estos, estos y estos? No me dijo quiénes estaban. No, Flor estaba porque él quería que hiciera como un tándem con Flor. Ah, entonces era el de Flor. No sé, por ahí era el tuyo, Ángeles. No, no creo. No, 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 no sé, porque no me acuerdo ni cuándo fue la charla, pero sí, sí que yo se lo dije a él en ese momento y ya me decía, sí, ya lo sé, me lo decís siempre. El otro día hablé con Laurita en la radio, habló maravillas de vos, dijo que la reacompañaste con el estreno de Sugar. ¿Qué pasó con Sugar? ¿Te fuiste? ¿Te chocho en Kelevich? Me cho... no, mentira. No, me fui. ¿Y por qué? Que me cansé. No es tan divertido hacer una obra tanto tiempo. ¿Pero no es el sueño de ustedes hacer un musical? ¿Cuánto tiempo le hiciste? Si tenés muchas propuestas, no. Hacés una y te querés ir a otra. A mí hay actores que les gusta mucho. Porque Susana te adoraba. Después vino Laurita y decía, ¿quién es Laurita? Susana me quiere, yo la quiero mucho a ella. Bueno, eso es una de las cosas por las cuales hice Sugar. Porque Sugar, el personaje... ¿Por Susana? ¿A dónde terminó mal con Sean Kelevich? ¿Con Gustavo? Cero. ¿Cero? Re bien, sí. No, 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 él lo sabía si Gustavo... Me agregaron incluso algunas cosas porque el personaje... Hace calor, ¿no? Sí. Está como la muestra de fin de año de las madres. No, el personaje de Sugar es un personaje bastante simple. Los personajes ricos ahí son los de los varones. Es una obra... Sí. Se luce a los hombres. Muy machista de hace muchos años que estaba hecha para dos comediantes impresionantes y Marilyn Monroe. Entonces, yo me acuerdo cuando vi el video en la casa de Susana, le dije, ¿por qué hiciste esta obra? Y ella me dijo, ¿por Ricardo? Me dijo, porque el personaje lucido era el de Ricardo. Y después Sugar tiene los musicales, tiene unas cosas bellísimas, pero es un personaje que a nivel actoral en un momento te cansa. Porque no tiene muchos matices, muchos titos. ¿Te aburrís rápido de las cosas en general? No. No, hice un año y medio de Sugar. Son como, no sé, más de 200 funciones. Son un montón. Son un montón. Claro, yo sé que es difícil de explicar porque él me decía, de un éxito no se sale, pero a mí me gusta hacer otras cosas también. Sí, los desafíos, me parece. Y venía a hacer educando a Nina Sugar todo pegado y tenía ganas de meterme en algo un poquito más oscuro. Me pasé de mambo y me fui a la oscuridad de morir, digamos. La última vez que hablamos, Griselda, fue cuando estaba burlando acá en el móvil. Te enojaste, mandaste unos mensajitos muy lindos. Y después vino algo que la verdad creo que era inesperado para vos y para él. Me parece que son todas las amenazas que recibiste. Es verdad, como 500 amenazas en tu celular.